7, 18 minutos de la mañana, escuchen esta historia. Un policía asesinó a su ex esposa, al compañero sentimental de ella, y luego se suicidó. El hecho tiene conmocionados a los habitantes del barrio El Consuelo, en el centro de Bogotá. Juanita Gómez está en el sitio donde ocurrieron los hechos y nos acaba de enviar este reporte. Buenos días, los hechos ocurrieron en este local comercial la noche del sábado, cuando Milton Oviedo, un uniformado adscrito a la dirección de la policía de Bogotá, llegó hasta este lugar, se encontró con su ex esposa Janet Flores, de aproximadamente 27 años. Tuvo una discusión, la asesinó, asesinó a su pareja actual, a la pareja de Janet, y finalmente este hombre, este policía, se quitó la vida. Esto fue lo que nos contó un testigo. Llegó el policía en la moto, pues no sé si la muchacha se encontraba reunida con un muchacho ahí. Sacó el arma, la cargó, se le lanzaron dos muchachos como a detenerlo, y en ese instante el policía le disparó al muchacho en el forcejeo. Cayó ahí el muchacho, luego él se metió al pagatodo, y ahí él se puso el arma en la cabeza, se intentó como suicidar. Llegó un policía y le decía que no, que no le hiciera, que se entregara, pero no le hizo caso, entonces en un discusión le empezó a disparar a los mismos compañeros, y luego de que los policías se intentaban cubrir, fue cuando le disparó en tres ocasiones a la muchacha, y luego de asesinarla se asesinó él. Según algunos habitantes del barrio El Consuelo, que conocían a Janet y Milton, ellos sostenían una relación desde hacía varios años, pero de un tiempo para acá se había venido deteriorando. De los dos queda un pequeño de cuatro años. Desde el centro de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.